¿Qué tal mis queridas cocinólogas y mis queridos cocinólogos? Quizá estás harto o harta de ver cocinas con el tirador GOLA, ese tirador oculto. Así que hoy te quiero enseñar el tirador XL y te dejo una sorpresa también durante el vídeo. Quiero explicarte cómo es un espejo, pero un espejo especial. Pero vamos por orden. Mira, este tipo de tiradores, que yo le llamo tiradores XL porque son gigantes, los hemos elegido en aluminio lacado en color negro. ¿Qué medida tiene? Mira, para esta pieza de cajón que mide 120 centímetros, el tirador mide 110 centímetros. Es decir, que tan solo dejamos 5 centímetros en cada frente por los lados. Y como puedes ver, es muy, muy bonito, muy, muy lineal. Podemos sujetar justo en el medio porque tiene aquí la apertura. Esto es para las piezas así, tan grandes. Mira qué bonita la continuidad de la beta. Para las piezas tan grandes. Pero ¿qué ocurre en los muebles altos? Vale, aquí tenemos un pequeño truquillo, un tip que te quiero dar. El tirador viene plano completamente en la parte de atrás, pero deja en una de las zonas la apertura para introducir la mano. Esta apertura es la que marca cómo abre la puerta. Es decir, como la tengo aquí, abro hacia mi derecha. ¿Verdad? Y cuando cierro, puedo intuir fácilmente en cada uno de ellos hacia dónde abren las puertas. Eso en horizontal. ¿Qué ocurre cuando venimos a vertical, a un mueble grande, a una torre? Pasa algo similar, algo parecido. Podemos colocar el tirador en la altura que más nos interese. Buscamos siempre el punto medio para poder venir y sujetar fácilmente. Fíjate qué fácil y qué cómodo. Entonces, coloco la mano y abro con todo el tirador, toda la pieza interior. Bonito también, ¿eh? El interior de estos muebles en color negro. Y te decía al principio del vídeo que te quería enseñar un espejo. No es un espejo cualquiera. ¡Que lo es! Es un espejo con acabado cobre, que hace esa imitación a los espejos antiguos. Y con este tipo de proyectos que jugamos con las maderas y con los negros, me encanta. Además, le hemos colocado en esta pieza, en este desayunador, una iluminación extra. Que cuando la enciendes, le da una profundidad a esta zona impresionante. Eso puede hacer que tu cocina parezca mucho más grande. Oye, quiero que sepas que este vídeo lo tienes en el canal de YouTube. Y no es un vídeo cualquiera. Es un vídeo que hemos grabado con el antes, cómo era este proyecto antes, cómo ha sido la reforma y cómo es este resultado final. Espero que te haya gustado el espejo y ya tienes una idea de cómo poder colocar tus tiradores. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!